Oiga, y esto es importante, importantísimo diría yo, 50 millones de dólares, todas estas cosas va a enfrentar Novoa, no la tiene fácil también el presidente, no lo quiero justificar por si acaso, no quiero que hay pobrecito, hay que no sé qué, no, no lo quiero justificar, tiene que entrar pero arrasando con todo. 50 millones de dólares es lo que debería a Guayaquil el gobierno nacional. En su enlace radial, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a la necesidad de hallar una solución con el presidente actual o con el nuevo mandatario respecto a las rentas adeudadas con el gobierno nacional y la municipalidad. Se trata de recursos adeudados al municipio de Guayaquil por unos 50 millones de dólares, según refirió el alcalde. Estoy seguro que vamos a buscar una solución antes de que salga el presidente actual, pero si ya no se puede solucionar hasta que llegue el nuevo presidente, pues tendrá que ser el nuevo presidente el que tenga que solucionar. Quiero hacer un comentario respecto a esto. El ministro de obras públicas había mencionado que está en contra de que sí, de que se vaya a hacer algún tipo de acuerdo para que el gobierno entregue la potestad de la creación del tercer hospital, perdón, del tercer puente o del nuevo puente y que se oponía. En este caso, en este caso, los ministros de lazo se oponían. Yo le digo, oiga, a ver, oponerse a las designaciones de lazo sí, pero oponerse a que de pronto lazo le entregue la potestad al municipio de Guayaquil, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Lo van a hacer ustedes? O sea, hay cosas y cosas, ¿no? O sea, yo entiendo que hay que oponerse, sí, a las mañoserías de designar rápido a sus panas, pero por otro lado, que te entregue una competencia como pasó con el tema de Samanes, Yo no lo veo mal, sinceramente. O sea, el gobierno es inepto, pues una prefectura y un municipio lo pueden hacer mejor, ¿no? Álvarez, que cumplió seis meses en el cargo, explicó que su administración halló un déficit presupuestario de casi 100 millones de dólares, por lo que se tuvo que ajustar y sincerar las cifras del presupuesto prorrogado de la administración anterior. Además, se adquirieron compromisos con contratistas y proveedores para reactivar la obra pública y que los servicios municipales no se detengan. Los pagos que dependen en parte de las rentas nacionales, agregó, no se detiene. Guayaquil no puede seguir en esta situación de no cobrar, tiene que cobrarse. El personero celebró los acuerdos iniciados, alcanzados entre las principales fuerzas políticas para gobernar o darle gobernabilidad en la Asamblea a instalarse el día viernes. Celebro que se haya llegado a un acuerdo por los ecuatorianos. Eso no significa que en las diferentes sesiones de la Asamblea deba desaparecer el debate, que cada uno defienda su visión y cada bancada defienda su postura. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar, sinceramente? O sea, sinceramente es lo que creo yo que va a pasar. O sea, va a haber, va a haber debates dependiendo de los temas. Definitivamente va a haber debates dependiendo de los temas. ¿Ok? Sigamos, sigamos con la información que tengo acá. Estoy compartiendo con ustedes. Sigamos. El primer personero de la ciudad, Aquiles, también se mostró expectante respecto a la designación del nuevo gobernador del Guayas, que deberá posicionarse luego de que el presidente Novoa asuma el cargo. El nuevo representante del Ejecutivo en la provincia debe estar lo suficientemente familiarizado con los problemas de seguridad de la ciudad, según Álvarez, que se dijo preocupado por la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios. Este ya debería estar trabajando. No conocemos quién va a ser el nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Y para nosotros es fundamental porque quien venga a una provincia tan candela como Guayas, necesita estar empapado, ya que como gobernador está, este gobernador está de salida y necesita saber muchas cosas. Es decir, es un error que el presidente no haya designado un gobernador en Guayas porque es el representante del presidente y que está más vinculado al tema de la seguridad. Tabachi no va a seguir. No sabemos si es que lo van a volver a poner. Como básicamente estamos sintiendo que no hay mucho cambio, podría ser. Así que pilas, 50 millones de dólares. Muchos, muchos problemas. Novoa tiene que estar, pero con las barbas en remojo. Barbas que no tiene. Se acabó. Mis queridos pillolincillos, tenemos show, 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 show. Este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla. Mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo. Show de stand-up comedy, un pillolín en Navidad. Se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 098-714-1313. Sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.